Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Deportes. Iniciamos con la finalización del contrato de José Néstor Pekerman, que terminó el día de hoy. La Federación Colombiana de Fútbol, como siempre, no se pronunció al respecto. Pekerman tampoco. Y se dice que no se reuniría con los directivos, terminando así una historia dorada en lo deportivo y gris en lo administrativo. Llegó el último día de José Pekerman como técnico de Colombia y su renovación no se llevará a cabo a estas alturas del partido. El estratega argentino le habría manifestado al presidente de FEDE Fútbol, Ramón Yesurún, que no se reuniría con el nuevo comité ejecutivo, posesionado el reciente 28 de agosto. Dicho comité convocó públicamente a una reunión para conocer la perspectiva del entrenador argentino. Pero éste habría manifestado que toda eventual conversación que llegara a hacerse se mantendría a través de su representante, Pascual Descano, quien, recordemos, no es de los afectos de los directivos. Lo que diluye las posibilidades de una renovación. La pregunta es, ¿quién será el sucesor? Pues la respuesta no aparecerá en un futuro cercano, porque fuentes cercanas a la federación confirmaron a Red Más Noticias que no hay un plazo definido para elegir al seleccionado nacional. De hecho, el nombre saldría a la luz pública mínimo dentro de un mes. ¿Será Roberto Martínez? ¿Será Gus Jidín? ¿Esperará tanto tiempo Juan Carlos Osorio teniendo un precontrato con Paraguay? Lo cierto es que como a rey muerto, rey puesto, por ahora los amistosos ante Venezuela y Argentina, el 7 y 11 de septiembre, los dirigirá el técnico de la Sub-20, Arturo Reyes. Y la hinchada de Colombia tendrá que reforzarse con paciencia.